¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién levantó los olivos andaluces de Jaén? Tú estás muy con las cosas de Jaén, ¿eh? Desde que hemos empezado. Estás buscando que la diputación te ofrezca una campaña de turismo. Ya me dieron un premio. ¿Visit Jaén? ¿Ya se me premió? No, no, no premio. No, premio de bueno. No, no, no. Yo hago promoción de Jaén gratuitamente, con mucho gusto, para siempre. Visit the province of Jaén. Si me pagan, les devuelvo el dinero y lo digo, que lo usen en plantar más olivos. Porque 66 millones son pocos. Son pocos. Es que hacen falta otros 50 millones. Estaba diciendo al principio que estoy fascinado porque, como en este estudio, está ahora mismo, es un búnker, han aparecido unos auriculares, unos cascos. Joder, vaya troncho, ¿no? De por guerra. Mira qué troncho. Mira cómo eran los materiales antiguos. Es de metal. Mira qué pedazo de bicho. Así se hacía la radio, ¿eh? Esto te lo pones y se escucha el podcast de la Fundación Nacional Francisco Franco. Por aquí se escucha. Madre de Dios. Por cierto, que tenemos competencia. Ahí dice lo del podcast. Ha sacado un podcast el PP. Lo tengo ahí guardadito para analizarlo la semana que viene. ¿Cómo se llama? Adelante España, una mierda de esas. ¿Partido Popu Podcast? El PP Podcast. Hombre, el PP Podcast. Y además son tres. Nos están... ¿En serio? Es Teodoro y otros dos. ¿Pero esto es de broma? No, no es de broma. Entonces lo tengo ahí guardado en favoritos de Spotify para analizarlo la semana que viene. Teodoro García Géa y otros dos del PP. Y otros dos hablando de... Se llama la vida antigua. ¿Pero a nivel personal o...? No, no, a nivel de partido. O sea, es un podcast institucional del partido, digamos. Para estar cerca de los jóvenes. Es que ese tipo de así. Esa gente de comunicación que va a un partido político a decirle, haced un podcast. Haced un podcast que estáis perdiendo el voto urbano de entre 16 y... Y ese secretario general diciendo, ¿quién quiere hacerlo? Pero... ¿Alguien sabe de esto? ¿Quién vocaliza bien? Claro. Teodoro que te lo dijo Pablo el otro día. Pues yo iba a hacer un podcast. Sí, sí. ¿Que tú vas a hacer uno? El que lo vamos a llamar el grito sordes L. Las reuniones de trabajo que tengamos en la empresa las vamos a hacer podcast. Y así ya adelantamos. ¿Estáis teniendo reuniones de trabajo ahora? Sí. ¿Para qué? Pues por eso, para buscar trabajo. Quiero decir, porque el año pasado contabas que tenías el proyecto del libro tuyo, pero ahora que ese libro ya está... Otro libro. Claro, el segundo. Claro. No creas que esto va a parar aquí. Pero tu autobiografía, yo por lo que era ojeado, ya es completista, digamos. O sea, que narra hasta el día de hoy, ¿no? Es exhaustiva. Es exhaustiva. Pero ahora es lo mismo, pero en cómic. Por ejemplo. Lo mismo se puede hacer en muchos formatos. Pero de libro en libro no puedes mantener una productora para siempre. Yo creo que sí. ¿Sabes que yo siempre te hago de auditor con gritos sordes L? Pero ¿tú crees que no se puede...? Nosotros estamos contentos. O sea, con un proyecto de un libro, otro proyecto de un libro y un podcast. Pues ya, poco más. ¿Y qué quieres más? Yo creo que con cualquier empresa se mantiene. Sí. Bueno. Un podcast, un... ¿Tienes más proyectos para este año? Bueno, no sé. Diademas. Diademas. Hombre, vamos a ver. Si tú vas ahora a los mercadillos medievales estos que hay por ahí y vendes diademas, ojo a eso que hay sí que hay dinero, ¿eh? Tengo otro libro porque se llamará Crónicas y Meditaciones. ¿Vale? Esa ya es una cosa ya más seria. Sí. Que yo creo que ahí se engloba todo porque piensa lo que piensas. O sea, meditaciones a nivel mental. Piensa lo que piensas. Piensa lo que piensas, acertarás. Ese es el lema. Porque digamos que, aunque sea a un nivel cuántico, piensa lo que piensa y en algún universo paralelo, a lo mejor ese pensamiento cuadra. Bueno, a ver, lo estás cogiendo un poco. Lo que te quiero decir es que ahí caben muchas cosas. Que el pensamiento no tiene por qué ir a ningún lado, sino que es flexible y ahí cabe mucho. Piensa lo que piensas, acertarás. En cambio, hagas lo que hagas, te arrepentirás. Cuando el pensamiento lo llevas a la acción, ahí ya te encuentras con cosas que te van a hacer arrepentirte de... En el plano teórico, todo aguanta, todo aguanta. Sí, en lo teórico. Claro. Te has manchado la camisa, ¿eh? El papel lo aguanta todo. Perdón, Juan Ignacio. Sí, es verdad, sí. Es que me da cosa porque tú... ¿Cómo ha pasado de lo elevado a lo prosaico? Pero es que este programa es eso. Que te has manchado la camisa. Este programa es un balancín de un parque. Estamos hablando del pensamiento y de la calidad. Claro, crónicas y meditaciones. En la vida de una persona no hay más cosas, a no ser manchas en la camisa. O sea, crónicas, meditaciones y manchas en la camisa. ¿Y qué vas a hacer con eso todo el día? ¿O pasas por casa ahora? No, ya la tiro. Yo no aguanto. Yo no sé por qué soportar. Tú no la vas, ¿no? Yo no... Yo la tiro. Yo ahora me la quiso un bajo, me la quito, la dejo en la papelera. Además, esta camisa que llevas... Nadie me da. Escribo para la gente que no esté viendo vídeo. Es una camisa de cuadros. Canadien. Sí, Canadien total. Así como de... Fradelilla, ¿no? Levis, Levis. Sí. Y lleva botones de estos que se les abrochan. O sea, no son de ojal, sino de... Exacto. Podría hacer ahora mismo un destape... A ver, déjame que cuente que tú en tu casa, que estuve el otro día allí, a la entrada de tu casa tienes un bidón con fuego. Exacto. Como en un descampado, como lo con... Entonces, don Héctor, que es que llega allí, si la camisa ya tiene más de un día, hace ¡RAS! Y aquí a quemar. Exacto. Es que es una casa con muchos ambientes. Y ese mismo bidón es el que calienta la casa. Claro. Necesita quemar mucha ropa para estar a gusto. Tiene el ambiente de donde tienes el jacuzzi y luego tienes el ambiente del bidón con fuego. Exacto. Uno de los jacuzzi. Uno de los jacuzzi y uno de los ambientes. Claro, porque hay muchos ambientes en mi casa. Entonces, ir del calor al jacuzzi está guay, porque más o menos te... Claro. Pero mentalmente también está bien, porque vas de la mendicidad al lujo, a la sofisticación. Entonces, mentalmente también te refresca ir a la habitación del bidón. ¿Tú cuándo vas? Que a veces has contado aquí que vas a la sauna, que luego descubrimos el año pasado que igual no era lo mejor para la circulación. Claro. ¿Tú cuándo has ido a la sauna alguna vez has dicho lo de sauna y luego echarte a hielo o a nieve? Bueno, eso es lo que hago siempre. Claro. Voy a la sauna y luego al... ¿Al agua fría? Yo lo llamo el mar frío. Pero bueno, es como una piscinita. ¿El mar? Claro. ¿Está fría, fría? Está muy fría. ¿Y no te da...? Está muy fría. Porque yo lo hice una vez hace años y... Y ya no más, ¿eh? Nunca más. O sea, de la sauna a lo frío... Estuve cinco segundos clínicamente muerto, seguramente. Sí, se hace duro. Pero ahora la sauna... He vuelto a ir al gimnasio y en la sauna solo permiten dos personas. Se te nota, ya te lo dije el otro día, Nacho. Te estás volviendo a fiebrar. Me estoy volviendo, ¿eh? Perdón, en la sauna también le puedes contagiar del... ¿En la sauna? El calor no mata el... ¿Qué era lo que mata? El calor yo creo que no. No. Solo permiten dos personas. Pero claro, eso es un duelo a muerte. Claro. Cuando hay dos personas... Porque, date, en grupo tú un poco escurrías el bulto, ¿no? Pero ahora dos personas en una sauna, eso es una tensión. Es claro, es un cruce de miradas. Claro, como la alemana aquella. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? Que siempre me he arrepentido de aquello que le dije. La alemana aquella que me llamó la atención. Que estábamos la chica alemana y yo en la sauna. Así que hiciste un chiste sobre... Claro. Ella me dijo, ponte la toalla porque no está permitido aquí entrar sin toalla. Y yo le dije, ¿sabes también lo que tampoco está permitido en una sauna? El holocausto. Gasear tampoco está permitido. Yo no he sentado bien, ¿eh? No, no, no. Pero yo no quería, no estoy orgulloso de mi respuesta, de esta conversación. Pero claro, te obliga al estar dos personas en una sauna. Entonces... No, Messi, además ella te puso el... Claro, te puso contra las cuerdas, Nacho. Y para rebajar esa sauna, lo mejor es volver a la piscina fría de nuevo. Sí, pero yo creo que en teoría lo que decían del coronavirus es que el calor lo suavizaba, pero tampoco... Luego ya no he oído hablar nada de esto. No, es verdad que el calor ha llegado... Por cierto, lo que me di el otro día cuenta, que nos expusimos. Lo que pasa es que nosotros ya llevamos muchos meses muy cerca los unos de los otros, los tres, y ya es como una unidad familiar. Puedes estar cerca unos de otros. Prácticamente. Pero hicimos una cosa que está en la cabecera del programa, que creo... ¿Que es ilegal? No, no, ilegal no. Pero esto lo digo para otra gente que lo haga. Nosotros ya lo hemos hecho sin querer. Que inflar un globo y luego explotarlo con todas las caras al lado, igual es la forma de... O sea, igual es la forma de dispersar aerosoles. Si han prohibido fumar porque precisamente propagas el aliento... Claro, es que lo estoy viendo el video. Meter tu aliento en un globo y que eso estalle... Y explotarlo con tres caras al lado... No se nos había ocurrido. Pues mira, sirva de advertencia por si van a hacer la cabecera a los del podcast del PP y están pensando en Teodoro hinchando un globo... Que no lo hagan. Y luego viene... Ah, mira, volvió a poner las imágenes a él, creo. Claro. Esto como de este programa, que siempre es un poco servicio público... No lo hagáis. No lo hagáis, que no nos hemos dado cuenta. Pero no explotéis globos en la cara de otra gente. A no ser que seáis negacionistas, que también igual puede ser. Por supuesto. Si eres negacionista... Miguel Bosé puede explotar todos los globos que quiera. Porque total... El virus y... Porque eso sale en todas direcciones. Claro. Como un demigorgón. Es como un demicolon. Un demicolon. Vale, yo decía demigorgón. Claro, hay que tener mucho cuidado con eso. Claro. Sí. Bueno. ¿Y cuándo recapacitaste en eso? El otro día viendo la cabecera. Te lo estaba viendo y dije... El agua, te lo dijo. En la ducha. Escuché... Según caí en la gota, escuché que me decían... El globo, el globo. El globo. El agua, eso suena de cosas. El globo. Pero tú lo escuchas clarito, el mensaje. No, tengo que escucharme mucho rato. Ah, vale. Porque no... Tienes que quedarte muy limpo. Claro, el agua no te habla con la voz de un locutor de radio. Claro. El agua te habla con... Tectónicamente. Claro. Son fonemas sueltos por vibración. Claro. ¿Sabes lo que digo? Es difícil interpretarlo. Hombre, claro. Tienes que estar mucho rato. O sea... Pero a mí me gusta ducharme. Sale lleno de conocimiento y lleno de arrugas. Es muy limpio. A mí me gusta ducharme, acabo de decir. Me gusta mucho ducharme. Es como... A mí me gusta viajar, ¿eh? Un poco. Me gusta viajar la música y duchar. Pero hay gente que se ducha... Que no le gusta ducharse. Bueno, hay gente que... Que se ducha rápido y es como... No quiero ducharme. No lo disfruta, digamos. No lo disfruta. Yo, por ejemplo, yo no lo paladeo. Yo sí, hombre, intento no estar mucho rato por no gastar agua. Pero el rato que estoy lo disfruto. Yo es que me baño. Es que no me ducho. Yo me... ¿Tú cierras el grifo para no gastar agua? Me hago así. Es así, ¿no? A mí me froto el pecho. Y dices... Uy, madre mía, qué a gusto estoy. Claro, porque me gusta sentir, ¿no? El agua sobre el pecho. Es que me gusta. Tiene que llevar a Ignatius a una sauna que conoce él. A que sienta el agua sobre el pecho. Pero tú cuando te frotas el pecho, cierras el grifo. Tú no estás malgastando el agua mientras... ¿Cómo que hiciste el grifo? Quiero decir, ya que te gusta ducharme, que a mí también me gusta, y te gusta pasar mucho rato, es indecente tener todo el rato el grifo abierto. Hombre, a ver, es que me ducho... Habrá momentos que no necesitas el agua. Es que estoy cinco o seis minutos. Cuando digo que me gusta... Pero bueno, entonces no vayas presumiendo por ahí que te gusta duchar. No es que cinco o seis minutos ya es mucho, porque... Igual te gusta ducharte, pero no tanto el agua, que la desperdicias. Por tú sentir el placer de... ¡Ay, lo que me gusta! ¡Uy, la agüita! ¡Uy, la agüita! ¡Uy, la agüita! ¡Uy, qué rica! ¡Mira, la pobre agua por ahí! ¡No, por favor! ¡No me desperdicien más! Y tú dime cosas, dime cosas. ¡Venga, H2O, dime cosas! No es que no se me es suficiente para que no me sigas llamando H2O todo el rato. Te voy a llamar Agüita, venga. Llámame Guara. Llámame... Guara. Guara. ¡Qué húmeda! Igual al agua no le gustas tanto tú. A ver, pero es que... Seis o siete minutos ya es bastante, porque a nivel práctico tú te puedes duchar en 40 segundos. Ya, bueno, claro. Pero mira, hubo un actor al principio de la pandemia, cuando se puso de moda esto de que nos decían lavarse las manos todo el rato y tal. Y no me acuerdo quién fue, un actor famoso, un cantante americano. Se hizo un vídeo muy guay de... Cantando su canción. Y mira, este es el estribillo justo para lavarse las manos. El tiempo mínimo que hay que... Y le cayeron por todos lados porque se dejó el grifo abierto. Mientras... Mientras se jugaba las manos. Claro. Yo eso sí que lo cierro, ¿eh? Y luego... A eso me refiero, a eso me refería. A ver, para ducharte es que te da frío. ¿Sabes lo que digo? Sí, sí, que te queda frío. Claro, si tú paras el agua, ¿pero para qué vas a parar el agua? Para enjabonarte y para... ¿Pero no necesitas el agua? Claro. Pero hombre... ¿Para qué tú quieres que el agua te diga cosas todo el rato? Entiendo que en cinco minutos tampoco va a ser un desperdicio. Ahí en ducha y la pongo a la mitad de potencia. Ah, bueno, pues ya con eso... No la pones a todo lo que da. No la pongo a todo lo que da. Alguna vez lo pongo cuando... Pero lo tienes a todo lo que da. Para celebrar algo. En mi cumpleaños lo pongo para... ¿Nunca pones la ducha a tope de potencia? En mi cumpleaños, en el cumpleaños de mi madre y poco. Pues solo con eso ya está redimido. Hombre, lo pongo a la mitad y lo que yo digo, duchas largas, son esos seis, siete minutos. Ya. Y es que a lo mejor me estoy media hora. Y entonces, ¿qué haces? Claro, lo de... Te enjabonas y quitas. Cerrar el grifo ya es un bien. ¿Y estás enjabonado durante 20 minutos? ¿Sin agua? Enjabonándome. Hasta que saco mucho jabón del cuerpo. Pero 20 minutos enjabonándome, eres una fiesta de la espuma tú misma. Claro, todo enjabonado, cada vez eso, con más espuma. One man phone party, ¿eh? Phone party. Phone party. One man phone party. One man phone party. Y sí, y si tengo suerte y no me desmayo, pues sigo en adelante. Eso te iba a decir, es que media hora, si dejas el agua encendida, es mucho tiempo. Eso es la gota malaya, ¿eh? Sí. Al final te vuelves loco. ¿Sabéis que una vez me explicaron que se puede planchar alguna ropa, si la ropa no es muy dura? Y con el vapor de la... Pones el grifo fuerte durante un par de minutos y se plancha la ropa. Y se moja también. No. Hombre, no la pones debajo, la pones cerca y se plancha. Cerca, como por fuera del... Cerca de la ducha. Se plancha, ¿eh? Con pequeños trucos de presentador de late night. Sí. Esto está derivando a saber vivir, ¿eh? Si pones un diente de agua, ¿no? Al lado de las llaves del coche. El programa de hoy es como consejos domésticos. Podríamos dar unos cuantos consejos domésticos. Pues sí. La verdad que sí. Consejos domésticos para vivir en un bunca. A ver, Héctor ha contado que tiene un cubo de fuego. Exacto. Un cubo en llamas para echar la ropa. Sí, hay gente que me dice, ¡dónala! Y yo le digo, no. Bueno, la estás donando al maligno. No, es exacto. Estoy donándola a la Pachamama. Sí. Porque a su vez está generando un ciclo de calor. Claro, efectivamente. Hummus. Claro. De hummus. A mí me gusta decir hummus. Hummus. ¿Tú qué tienes? ¿Tienes algún consejo doméstico o algo así? ¿Consejo doméstico? Barrer. Pero barrer tú mismo, ¿no? Barrer tú mismo. No dejárselo a la rumba, a lo mejor. Exacto, exacto. Porque una rumba es el debate que teníamos el otro día de inteligencia. De inteligencia artificial. Sí. ¿Cuándo piensa que ya está todo limpio? Exacto. Ella no tiene un... Porque tú éticamente ves cosas, ves sociedad donde ella no la ve. Claro. Ella ve una sociedad objetiva. Y tú ves una sociedad moral. Claro. Que eso el robot no lo ve. Claro. Y luego... Es lo que le falta. El día que vean eso... Claro. Claro, el robot cuando está barriendo no se sienta a llorar. Y el robot no tiene un toque que tienes que estar limpiando una mancha a pesar de que ya no existe la mancha. Claro. En cambio tu cerebro de humano se queda más tranquilo si tú sigues frotando eso como un loco. Aún así a las rumbas porque les ponen topes como las botillos. La rumba que se vende ya cortada... ¿Ah, eso se puede modular? Si tú te compras una rumba sin cortar... La puedes trucar, ¿no? La puedes trucar... La llevas al taller a trucar. Claro. Entonces ella no conoce y ella, cuando el suelo está limpio del todo, piensa que todavía se puede limpiar más y te puede llegar a levantar el suelo. O sea, claro, te lo puedes desolar. Eso no lo sabía. Claro, porque dice esto hasta que no vuelva a haber amapolas aquí, esto limpio, limpio no está. La rumba pura hay que tener mucho cuidado. Vale, vale, vale. Claro, te puede echar la casa abajo. Pero puedes hacer una rumba con un estado mental de dejadez. Eso es tarea guay. Una rumba que tampoco le importa mucho. La rumba que limpia, pero como lo harías tú. Claro. Lo que se ve. Claro, tampoco. No hay que levantar nada. Exacto. Que valga la mitad. Una rumba que a mitad de la limpieza enciende la tele. Eso te iba a decir. Se ducha. Se despista con el WhatsApp. Claro. Se queda con las redes. La culpa la tenemos los humanos por haber imaginado robots que aspiran, lo que decíamos el otro día, que aspiran a la perfección. Claro. Y ahora la solución es... En el caso de la rumba es literal, ¿eh? Sí. Aspira a la perfección, sí. Exacto. Entonces, la culpa es nuestra. Claro, si ahora no nos podemos quejar de que la inteligencia artificial se vuelve en nuestra contra y nos supera. Claro. Porque, claro, es que a eso es a lo que hemos aspirado. Sí. Son nuestros hijos, revelándonos. Claro. Nos teníamos que haber contestado con robots tontos. Claro. Robots que, bueno, que nos hicieran ciertos favores, pero que, bueno, que... Sí, que tengan sus defectos. Exacto. Que no se flipen. Que sean egoístas. Claro. Sí. Que te hablen mal de otras aspiradoras. Exacto. Que cayeran en tentaciones humanas. Eso es. Robots lujuriosos. Que solo aspirasen si hay cocaína en el suelo. Exacto. Robots viciosos. Vagos. 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 Claro. ¿Cuáles eran los siete capitales? ¿Los siete capitales? Tereza, la gula. Avaricia. Hubieran sido el... Tenéis uno favorito vosotros, uno que cometáis... Yo es que, la verdad, como encajo bien en todos... Te entran todos. A mí me entran los siete pecados capitales. Tú no eres muy avaricioso. Bueno, eso es igual lo que menos, pero todo lo demás, la lujuria, la gula, la pereza, la ira... Sí. Eso es lo de... Vámonos. Que si hubiera sido el manual de inteligencia artificial. O sea, el nuevo... Existía algo, ¿no? Que lo hizo Isaac Asimov. Las leyes de Asimov. Las leyes, ¿no? De la robótica. Que las leyes de la robótica fueran las mismas que los siete pecados capitales. En plan, que los cometan. Que los robots tengan que cometerlos. Que caigan en eso. Claro. Son como los diez mandamientos de los robots. Que te hagan un servicio, pero que al mismo tiempo tú sepas que ese robot está al borde del precipicio a cada momento. A ver, una afiradora iracunda está muy bien, ¿eh? Que tú la pones aquí a limpiar esto y te digas... ¡Me cago en todo! ¡Suciando el suelo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Una lujuriosa no me la quiero imaginar. O una rumba que cuando te estés duchando, abra la puertita para mirarte. Dice... All right. Quieres que te aspire también limpio cuerpo. Estás sorprenderida de todo lo que soy capaz de hacer. No solo funciono en loza, ¿eh? También funciona en piel. O que te diga cosas. Estás despreciando agua. Claro. Estás despreciando la vida. Cierra el grifo. El otro día puse... Creo que os conté durante la cuarentena que me hice con un robot muy bueno que limpia las ventanas por fuera. Ah, sí. Que en mi casa no se puede. Como el pez del acuario, ¿no? Sí. Que da cosa porque está por fuera de un edificio. Claro. Pero el cabrón se engancha. Hace ventosa. Hace ventosilla, ¿no? Hace ventosa y da un poco de cosilla, pero aguanta. Y cuando... Lo he puesto el otro día, una vez cada siete meses... ¿Pero lo puedes utilizar? Sí, claro. ¿Pero por fuera? Va por fuera. ¿Y no dijiste que no se podía volar un dron? Eso era un dron. Ah, ¿esto qué es? Pero esto es un... Ah, que tú lo llamas robot. Y ese es, lingüísticamente, tu... A ver, pero ahora que estoy pensando, es verdad que el dron no se podía volar por Plaza España. Pero claro, a ver si los radares del ejército van a detectar el robot aspirador. O a veces se va a quedar sin batería a mitad de la ventana y se va a caer y vas a matar a alguien. No, hombre, porque tiene un cable que se engancha por fuera. O sea, por dentro, perdón. Vale, vale, vale. Ah, se queda haciendo puenting. Claro, lo que pasa es que puede... Claro, puede hacer puenting. Pero hablando de robots que tienen ambiciones humanas, igual ese robot un día se cansa de estar nada más que limpiando la ventana y quiere vivir emociones. Y se echa para abajo. Claro, claro. Porque quiere adrenalina. Exacto. Un robot que le pueda la aventura. Claro, la aventura. Limpia media ventana y a tomar por culo. ¡Que me mato! ¡Que me mato! Pero tiene que ser muy entretenido, ¿no? Ver al robot de la vida. Me siento a verlo. Claro. El otro día, en vez de ver un capítulo de Los Sopranos, puse el robot a limpiar la ventana y estuve mirándolo. Porque es que es, la verdad, que es fascinante. Divertidísimo. Está ahí. Pero no tiene voz, ¿no? No. Ah, vale. O sea, en mi cabeza sí. Esta voz que se me ha ocurrido, a lo mejor... ¿Cómo es? ¡David Broncano! ¡Sácame ya! Está guay porque no es la voz... ¡Está sucia la ventana! ¡Está sucia la ventana! No es la voz que uno esperaría de un robot. Claro. Mola mucho. Tampoco es una voz humana. No. Es una voz especial. ¡Está todo esto muy sucio! ¿Para qué me compras si me tienes en el armario? ¡Que yo quiero limpiar! ¡Divertid del armario! Claro, tú le has puesto que te llamas David Broncano. Sí, claro. Tienes que avisarle tu nombre. Claro. Y el resto ya tira. Es que a mí yo no llego al falsete ese que le dais. O sea, a ver... Sí, no es un... No lo esfuerzo, no es un agudo de... ¡David Broncano! ¡David Broncano! A mí también me sale, creo. Que el gobierno lo utilice... ¡No, Néstor! Claro. A mí no. A ver, intenta lo más agudo que te sale. No te sale. No, pero no te sale. No te sale. No, o sea, ya un punto que ya no puedo... A ver, sale un poco. ¡La ventana! ¡La ventana! ¡Y! 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 Ahora, con la voz de Odonecto sería... Ahora el robot con voz de castellano antiguo. Por cierto, Alex, no te lo había dicho, pero aprovecho para felicitarte. ¿Viste lo que puso Alex en arroba Vida Moderna el otro día? Sí, pero no me acuerdo. ¿El qué? Hizo un montaje, a mínimos la gente que lo vea, ¿eh? Ah, sí, el del cerdete. Sí, con una serie de euforia. Euforia, sí, sí. Está muy bueno. En la que se ve mirado luego. Ah, no lo he visto. Ha metido al Pachangas en un tráiler de una serie. Hostia, qué bueno. ¿Pero el tráiler es real o es un montaje? Es un tráiler de verdad en el que aparece el Pachangas. Ah, vale. Un pequeño montaje, pero... Pero muy bien traído. Muy bien, bien. Muy bien encajado. Y aparece en un momento muy determinado. Sí, perfecto. Es perfecto. Bueno, con el grito del Pachangas. Es una maravilla. Qué bueno. Con la marca icónica. ¿Cómo va el curso de Community Manager? ¿Lo habéis pospuesto? ¿Cómo tantas cosas? ¿Se me hacen en otoño? ¿Recordamos el campus Alex Pinacho de Community Manager? Que además no puede ser online. Tiene que ser presencial. Claro, es presencial. Es curioso porque es un... Curiosamente. Curiosamente tiene que ser presencial porque, claro, es que hay que verle la cara a Pinacho. Claro, cuando él pone un tuit. Cuando tuitea, que está así. Claro. Y ahí sabe que es bueno el tuit. Claro. Es que la gente tiene... Y porque tú tienes que ver a Alex Pinacho en persona. Porque Alex, como Community Manager, es la hostia, pero en persona impone mucho. Impone muchísimo. Entonces está guay que los alumnos y las alumnas vean a lo que puede llegar si te haces Community Manager. A ver, se ha hecho un tatuaje nuevo, ahora mete un miedo, tío. Sí, porque Alex, mírales. Porque Alex antes de ser Community Manager medía uno a cincuenta. Sí. Pero fue a hacerse Community Manager y del propio odio... Era como el mago de Oz, que era un señor bajito ahí, con una máquina. Claro. Y de pronto empezó... Es sensacional. Bueno, pues a mí se acuerda cuando sea el campus, eh, Alex. Campus Pinacho, para James. Campus de Pinacho, eh. Y llévate un dron así que ponga voces para también instruir. Alex Pinacho, pon un tuit. El gobierno puede utilizar ese dron para ilegalizar, por ejemplo... Formación en política. Sí. Y así lo tiene que hacer un comunicado. Bildu, estáis ilegalizados. Fundación Francisco Franco, estáis ilegalizados. Oigan, que estás en tu casa, está el presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco y le aparece un robot en la ventana. Claro. Claro. Que mande ese robot, el gobierno... Tú miras por la ventana, que ellos tienen, todos los miembros de la Fundación Nacional Francisco Franco, ojo, es que he dicho rápido, todos tienen ventanas que dan al valla a los caídos. Todos viven ahí cerca de Escoreal. Y entonces, de pronto, tapando un poco la cruz, aparece el robot... ¡Ilegalizado! Y se tira también. Claro. Pues así. Y ese robot es su última misión. Claro, son robots de un solo uso. Claro, suicidas. El robot suicida. Más que no lo pille, porque los de la Fundación Nacional Francisco Franco matan al mensajero. Hombre, no. Claro. Si por lo menos se ha caracterizado ese régimen. Claro. Es verdad, son como los robots que decíamos ayer, que llevan a Venus. Oye, a ver. Que luego no se recuperan. No, no, no. Y hablando de robots y de Vox, la muchacha está de Vox. ¿Cuál de ella? Macarena Olona. Sí. Sabes que es muy... Muy buena. Dentro de Vox, muy buena, muy de Vox. Va a dar ella un campus para ser de Vox, como el de Pinacho. ¿Esto es en serio? No. Pero podría. Podría. Podría dar lecciones de cómo boxear. Sí, claro. Boxear con V. Boxear. Sí, sí. Entonces ha colgado una foto de la Cruz del Valle. Vale. En Twitter. Sí. Y ha puesto, no la vais a tocar. Joder. No la vais a tocar. No la vais a tocar. No la vais a tocar. ¿A quién se dirige? A nosotros, en general. A la gente. A la gente, claro. No la vais a tocar. No la vais a tocar. Claro que luego ellos contra... Porque el gobierno, como aprobó la memoria histórica... Pero le van a echar una lona. El gobierno ha dicho, vamos a reflexionar sobre la Cruz. Hombre, es que esa Cruz... Que es un paso previo a decir, vamos a flexionar. Vamos a plegarla. Claro. Por fin el repetidor Wi-Fi que estamos pidiendo. Que ahora con el 5G... El 5G. Esa Cruz. Hombre, joder. Fíjate ese sitio que está pensado. Claro, no la pusieron ahí porque sí. No, señor. Es un sitio en el que se distribuye el mal muy bien. Exactamente. El 5G, que ya sabemos que Miguel vos ha dicho que es el mal. Eso, plantas el repetidor 5G. Empiezas a disparar cheese a la población. Claro. Y vamos a entrar. Bueno, pues... El 5G, vamos. A todo disco en América. Barra libre. Eso llega perfectamente a Quito. Pues según Macarena... No la vamos a tocar. No la vamos a tocar. Pero igual le van a poner... Igual es porque... Rachar como los coches. Cuando hay mucho tiempo que no los usas. Que hay gente que le gusta mucho su coche. De estos yayos que le ponen una lona por encima. Igual le ponen una lona a la cruz. Una lona a la cruz. Pues mira. Hay que arrancarla de vez en cuando para que no... Claro, yo qué sé. Porque es eso. En el caso imaginante de que efectivamente... Vamos a quitarla. Que se armaría otro apoyo otra vez. Una sábana. Una lona no, pero una sábana. Tenemos que ir a misa otra vez. Imagínate quitar eso. Quitar eso, eh. Como lo decían, hacían como con el muro de Berlín. Que cada facha se lleve un cachito. Es un cachito. Pero hay que empezar por arriba. Porque si no, esto es como el juego este. Como el Jenga. Claro, que se lo quitas de abajo. Se lo quitas por abajo y se te viene la cruz encima. A ver, es una buena muerte, eh. Sí, para yo sí. Hombre, claro. Una muerte digna. Es una eutanasia buena. Esa sería la eutanasia perfecta. Te eutanasia la cruz del Valle de los Cabellos. ¿Qué más quieres? ¿No te enteras? Como no vayas al cielo con eso. Claro. Pero vamos, eso sí que sería terminar en alto, eh. Claro. Lo que yo siempre también he dicho, eso sería más que una muerte digna. Reconvertir la cruz. Eso sería una muerte subliminada. Sí, sí. Sublimada. 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 Reconvertir la cruz del Valle de los Caídos con un mecanismo que haga así. ¡Pah! A gente que... Que se vuelva para atrás la cruz y te vuelva a machacar. Como un... Como una trampa para ratones. Exacto. Sí, sí. ¡Pah! Eutanasia para los de Vox. ¡Ah! Claro. La muerte digna, ¿no? Uf. Oye, esto sería perfecto, eh, para la eutanasia. Sí, sí. Sería el resquicio perfecto para que todo el mundo ya... Vamos. Todo el mundo votara a favor. Maravilla, eh. Pues no la vais a tocar. Y con esto llevamos 30 minutos de programa. Pues yo creo que ya... Teniendo en cuenta que aquí ahora habrá que hacer... Porque en este estudio programas de radio ya no se hacen. Aquí. En este yo creo que no, porque como lo hemos convertido en... De radio, radio, radio. De radio no, pero aquí se usa para otras cosas. El faro, ¿no? A lo mejor. Aquí hacen Vikram Yoga. El faro, el faro, dice Bea. Aquí viene... Aquí no. Sí, sí. Aquí solo se usa para Vikram Yoga. ¿Vikram? Vikram Yoga. ¿Qué es eso? El yoga este que hacen con mucho calor. Yoga con calor. Para sudar. Lo ponen a 40 grados. En una sauna. Los directivos de la sed. Vienen y hacen aquí Vikram Yoga. Pues tiene que ser para verlo. Entran todos en calzoncillos. Para luego tomar buenas decisiones, porque el yoga te purifica. Claro, claro. Pues ahora se explican muchas cosas. Es una política empresarial esa. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está. Pues con el invento este de la especie de catapulta, ¿no? De la Cruz del Valle de los Caídos. Sí. Para que... Con esto decidimos la semana. ¡Ete y mato! Mira, qué buen plano de verdad. Hay un plano de lo que tenemos aquí, alambre de espino y cemento. Lo que es este programa, siete años, ¿eh? Bueno. De cemento y alambre de espino. El píxel parece óleo. Parece... Sí, pero es un píxel noble, ¿eh? Parece a gotelé. Hay un píxel que parece metal. Sin embargo, este píxel es píxel noble que parece óleo. La textura. Pues hasta el lunes. Hostia, déjalo así. Mira, eso es un cuadro. Ahí está. Déjalo. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!